La verdad que, bueno, no tenía preparado a hablar, pero para mí es un gusto y poder dejar unas palabritas hoy aquí, en un momento tan especial, en donde nada más y nada menos, en nuestra querida institución, marca una señal, marca una forma de hacer las cosas, ¿no? En un momento tan especial del país, aquí se está inaugurando, nada más y nada menos, que un aula que está pensando en generar conocimiento para la industria, algo que a nosotros nos toca y nos toca muy de cerca, nosotros somos capital nacional del maní, pertenecemos al clúster manicero de la República Argentina, hace que los jóvenes que se preparen aquí el día de mañana estén en la industria alimentaria de nuestro país, seguramente aportando sus conocimientos y qué mejor hacerlo desde estas bases que son la educación media, ¿no? Que es de donde uno, por supuesto, los docentes y estos establecimientos encuentran vocaciones y despiertan, sobre todo vocaciones, que los prepara hacia el futuro, hacia quienes decían seguir trabajando o a los que decían seguir estudiando. Y también una puesta en marcha y a disposición de esta oficina que va a predisponerse a la ciudadanía para, bueno, con todo lo que tiene que ver en construcciones, ¿no? Me decían los otros días que visitaba la escuela, justamente esta institución que alberga un montón de actividades que hacemos nosotros desde la municipalidad, desde la oficina de empleo, desde el CEDER, que son programas provinciales y programas nacionales que ponemos a disposición. Bueno, contamos también con toda esta infraestructura, ¿no? Que no cualquier ciudad la tiene. Esta infraestructura que se pone a disposición hacia la comunidad, puertas abiertas. Así que, más que nunca, pido que la cuidemos entre todos, que la hagamos grande todos los días. Y sabemos bien, y el concepto que tenemos todos los hernandenses es nada más que sumar granito a granito de arena para que todo esto fluya. Y sobre todo fluya en el conocimiento de ustedes, chicos. Felicitaciones, Aldo. Mirá lo que lograste. Me parecía genial, ¿no? La música, el arte de combinar los sonidos en tan poquito tiempo. Bueno, ese ritmo es el ritmo que tiene que tomar precisamente nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país. El ritmo de candombe ese que por ahí nos introdujeron por el Río de la Plata, pero quizás lo tengamos que llevar nosotros desde el interior del interior hacia el Río de la Plata de nuevo. Con el trabajo, con la formación que ustedes todos los días están teniendo. De cada uno de estos docentes, que la verdad que todos los docentes de esta institución realmente sé, porque a muchos los conozco personalmente, dejan todo de sí para que ustedes aprendan y tengan un lugar en el futuro para concretar sus sueños, para concretar sus ideas, para llevar adelante el país que todos queremos. Señor directora, la verdad que la felicito a usted, su cuerpo docente, la comisión de apoyo. Sepa usted que esta es una de las instituciones más queridas de nuestra ciudad y de la que más esperamos para el progreso y el futuro de nuestra industria alimentaria. Felicitaciones y a seguir adelante. Autoridades presentes, docentes, padres y alumnos. Hoy se cumple el sueño, el sueño de tener un espacio para que los alumnos de las dos tecnicaturas, maestro mayor de obra e industria de los alimentos, desarrollen las prácticas profesionalizantes, acordes al perfil profesional. Nuestra escuela es una institución abierta a la comunidad, ofreciendo técnicos con matrícula profesional que satisfagan las necesidades y demandas de la vida o a distintas actividades productivas, desarrollando capacidades para la resolución de situaciones problemáticas de manera creativa e innovadora, formando estudiantes con juicio crítico y reflexivo, capaces de extrapolar los aprendizajes obtenidos a situaciones concretas. Mucho trabajo se generó para llegar a terminar la planta de elaboración a escala para la producción de la tecnicatura e industria de los alimentos. Casi cuatro años. Con el esfuerzo y aportes municipales del programa FODEMEP de cooperadora, cooperativa escolar, recursos obtenidos de planes de mejoras y del fondo escolar del programa 39, se acondicionó un espacio con el objetivo de lograr un sector dentro de la institución que cumpla con las condiciones bromatológicas de seguridad e higiene para lograr el conocimiento indispensable al perfil de la egresa. Los responsables que han diseñado y dado forma a este proyecto fueron docentes de la tecnicatura maestro mayor de obras en los espacios curriculares de Construcciones 1 con el profesor arquitecto José Riorda, Construcciones 2 con el profesor arquitecto Gustavo Gotero, instalaciones sanitarias con el profesor arquitecto Elvio Riva, instalaciones eléctricas con el profesor Aarón Balbo, alumnos de cuarto, quinto y sexto año, acompañados por el MEP Marcelo Brignono. Se comenzó la ejecución y la construcción en el año 2013 con dichos alumnos, logrando año a año avanzar en la obra para culminarla a finales del año 2017. A comienzos del presente año, se acondiciona el espacio con cartelería y normas de seguridad en las asignaturas Seguridad e Higiene Industrial con el profesor Ingeniero Gustavo Cerrato e Industrias Alimentarias con el profesor Juan Ramos. A finales del año 2017, desde la Tecnicatura Maestro Mayor de Obras y en el espacio curricular FAC de sexto y séptimo año, se plantea como estrategia que el alumno se posicione como futuro profesional. Para ello se construyó un espacio diseñado por ellos mismos. Se lo plantea como un proyecto con salida a la comunidad, ya que los casos a resolver se encontrarían dentro de las patologías simples en vivienda de bajos recursos, cubriendo una carencia de personas que no pueden acceder a los costos de un profesional privado. La actividad del estudiante consistirá en sugerir posibles soluciones a cada caso. La ejecución y construcción se llevó a cabo por los alumnos de quinto, sexto y séptimo año en las siguientes asignaturas. Proyectos 3, Profesor Arquitecto Elvio Riva, Administración y Conducción de Obra Profesor Hugo Cuello, Formación en Ambiente de Trabajo FAD, Profesora Arquitecta Alejandra Dardati, Junto al MEP, Marcelo Brignono. Con fondo escolar del programa 39, comienza la obra a mediados de marzo de este año, culminando hace unas horas. El Supervisor de Escuelas Técnicas, Zona 5, dependiente de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, el Profesor Julio César del Pino, quiere felicitar a los alumnos y a los profesores en las obras realizadas, en las que se refleja la calidad educativa de la institución, el trabajo responsable, de equipo, de organización, de esfuerzos combinados de cada individuo, de resolver obstáculos, dan garantía de un aprendizaje significativo. Que siga el deseo de mejorar el entorno y desarrollar y poner en práctica ideas que cambien realidades, que puedan sacarle el mejor provecho a los materiales. Uno de los requisitos indispensables es ser creativo, porque es la capacidad para inventar o crear lo que despiertan los grandes proyectos y obras que mejoran la calidad de vida. Llevan ciencia y tecnología en el corazón, ingredientes necesarios para aumentar cualquier tipo de producción. Felicidades a los alumnos y docentes y a seguir adelante con más proyectos. Julio César del Pino, Inspector Zone 5.